Música Estamos en vivo Dejame Estoy aquí acomodando Bueno ahora si Buenas tardes amigos y amigas Bienvenidos A esta edición de Más de una milla por Bonitas Radio Estamos en vivo Desde el estudio Viguito Telefónico de Puerto Rico Disculpen la demora Diez minutos tarde Pero aquí estamos Estaba Organizando aquí las cosas Mucho de que hablar hoy El tema obligado Los Juegos Olímpicos Como dice aquí Hoy hubo una reunión Del Comité Olímpico Internacional Vamos a hablar de eso Y vamos a hablar del COPUR Y las que anunciaron Las medidas que están tomando En cuanto a esto Bueno Gracias por estar conmigo Hoy es martes Martes 3 de marzo Del año 2020 Como dije Estamos Se preocupan De por qué yo estoy usando La gorra Yo sé Yo sé que la gorra A veces se ve un poco informal Pero es que estoy bien Bien pelu Y si Dios quiere Hoy me recorto En algún momento Estoy pelu Y entonces El pelo me toca Las orejas A mi no me gusta Que me toquen las orejas Y el pelo Es una de esas cosas Así que Hoy me recorto Mañana sin gorra Si Dios quiere Bueno Vamos para adelante Ayer hablé Parte de los temas De ayer Fue La preocupación Que existe De El virus El coronavirus Y los Juegos Olímpicos De Tokio Que son este verano Están programados Para el 24 de julio El 9 de agosto Hoy hubo una reunión Importante Del presidente O sea La junta ejecutiva Del comité olímpico Internacional Que La representa Su presidente Thomas Bach El alemán Thomas Bach Abogado Y esa reunión Fue hoy en la mañana ¿Qué pasó? Hay Juegos Olímpicos Dicen ellos No hay Discusión De cambios O de posponer Los Juegos El comité olímpico Internacional Se reunió hoy Y apoyaron La celebración De los juegos Sin alteraciones El presidente Del comité olímpico Internacional Como dije El abogado Alemán Thomas Bach Y la junta ejecutiva Tuvieron esa reunión Hoy Y discutieron La amenaza Del coronavirus Además de Hablar De las distintas Medidas Que están tomando Para Llevar a cabo Los juegos Sin la amenaza Mágicamente Del virus Vamos a ver Yo tengo mi opinión Sobre esto La diré Más adelante Thomas Bach Le dijo a la prensa Y estoy citando Estamos preparándonos Para unos juegos Exitosos En Tokio 2020 Los juegos Se celebrarán Como Calendarizados Anteriormente Del 24 de julio Al 9 de agosto Y no Hay plan B Eso dijo El presidente Del comité Olímpico Internacional No hay plan B Estamos preparándonos Para unos exitosos Juegos En Tokio 2020 ¿Qué ustedes creen De eso? Aquí tenemos Jorge Rodríguez Capitán Está Carmen Enita Sevedo Betancur Está por ahí Mercedes Golco Mi mamá Desde Argentina Como siempre Están conectados Con nosotros Aquí en más de una milla Sin embargo Eso dijo Thomas Bach No hay cancelaciones Pero Han habido Múltiples Eventos deportivos Internacionales Que han sido Pospuestos O cancelados Completamente Así es que Todavía faltan meses Para Los juegos En esos meses Que faltan Estamos hablando Marzo Abril Mayo Junio Julio Sin cuatro meses En esos cuatro meses Pueden pasar dos cosas Pueden pasar un montón De cosas Pero O se resuelve Lo del virus O ellos toman O se pone peor Lo del virus ¿Qué hará El Comité Olímpico Internacional? Bueno Yo dijeron Que no hay plan B Así es que Wow Solamente Se han alterado Tres Juegos Olímpicos En la historia Una fue por la Primera Guerra Mundial Y dos por la Segunda Guerra Mundial No sé Bueno Como dije Múltiples Eventos deportivos Internacionales Han sido Pospuestos O han sido Cancelados Aquí están hablando Miren Me están diciendo Mercedes Conectada Abrazo de oso A ti A ti también Jorge Rodríguez Le contesta Mercedes Cuidado con el abrazo Ese es un oso Panda De la China Bueno Veremos a ver Eso Acuérdense Que el secretario De salud Dijo Que tengamos Cuidado Que no debemos Ser Xenofóbicos Como dijo Xenofóbicos Dijo una palabra Xenofibílico Algo así Contra La gente De Asia Bueno Eso No se debe Ser xenofóbico Con nadie Así es que Hay que Esto hay que Trabajarlo No importa De quien esté De donde sea Aunque no Ya el virus Es global No es de De una región Particular Bueno seguimos El El ministro Olímpico O sea Hay una persona Nombrada En Japón Que se conoce Como el ministro Olímpico El señor Seiko Hashimoto Declaró Hoy por la mañana Temprano Que el contrato Que tiene Tokio Para celebrar Los juegos Le permiten Atrasar La fecha De los juegos Hasta fin de año O sea que Thomas Bach El presidente Del comité olímpico Dice Hay juegos No hay plan B Esto va en verano Como habíamos planificado Y el ministro dijo Pero Yo tengo Una cláusula Que me permita Atrasar los juegos En caso que sea necesario Pero no hay plan B Entonces El comité olímpico internacional También informó Que la comisión Que se organizó Una comisión O un task force Como le gusta Estos gobiernos De hoy en día Le encanta Hacer comisiones Y task forces Junto a los organizadores De los juegos La ciudad de Tokio El gobierno central De Japón Y la organización mundial De la salud Para ayudar a enfrentar La amenaza del virus Para los juegos Una junta de control Pero no fiscal Para decirle entonces Para organizar Que el virus No entra a Tokio Ese es el recurso Que se están gastando Hay que poner las prioridades En orden Y yo siempre creo Que si hay recursos Para ayudar a los necesitados Porque tienen O están contagiados Del virus O están más expuestos Pues a lo mejor Debemos reconsiderar Porque Este gasto de dinero Algo que realmente No lo van a lograr Me pregunto yo Esos recursos No son mejores Ponerlos en otros lados Porque la prevención Es lo más importante Todavía hay oportunidad Porque en el mundo Hay 6 billones de personas Y creo que hay 100 mil infectadas Que cuántas No sé Cientos de miles infectadas Todavía queda un montón De billones de gente Por contagiar Así que yo creo Que esos recursos A lo mejor El Comité Olímpico Internacional Con la ciudad de Tokio Pueden ponerlos En mejor uso O parte de ellos 12 billones de dólares Ha invertido Tokio Para realizar estos juegos Que dicho sea de paso Se les está conociendo Como los juegos nucleares Tokio tiene problemas Serios en estos juegos Los Nuclear Olympics Las Olimpiadas nucleares Se les está conociendo Según el grupo De protección ambiental Greenpeace Altos niveles De radiación Fueron detectados Esto fue en diciembre En la ciudad de Tokio El gobierno de Japón Ha hecho todo lo posible Porque no Porque no sigue Hayendo gente A hacer Pruebas De Niveles De De radiación Porque parece Que no les conviene Según el grupo De protección De Greenpeace Altos niveles de radiación Fueron detectados En el complejo deportivo J Village Sports Camp En Tokio Exactamente 1700 veces Más altos Los niveles de radiación Que antes Del desastre De Fukushima 1700 veces 1700 veces Más alto El programa De investigación Periodista De Investigación Deportiva De periodismo Deportivo Que se transmite En HBO Que se llama Real Sports Que yo soy Seguidor de ello Llevó A sus periodistas A Tokio Y vieron Pudieron ver Y lo documentaron En video Los altos niveles De radiación Que hay En sitios Donde habrá Actividad Olímpica El gobierno Dice que no Que todos los niveles Están Controlados De hecho La planta Nuclear Sigue Emanando Radiación Hay un problema Serio Los japoneses El gobierno Japones El comité Organizador Le está llamando Los juegos De la revitalización Los juegos De la reestructuración De Japón Después del desastre De Fukushima Oye Perfecto Hay que recuperarse Y yo no tengo duda De que los japoneses Son capaces De hacerlo Lo que a mi Me causa Problemas Es Para otro lado No lo hacen Siguen con los juegos Ahora le añadimos El coronavirus Y Thomas Bach Presidente del comité Olímpico Internacional Dice Van a ver Juego Pero el ministro Olímpico Dice Yo podría Atrasarlo Si quiero Todas estas Confusiones Entre los políticos Y las entidades Poderosas Como es el Comité Olímpico Siempre Siempre Traen Confusión A los A las demás Personas No La Hay Incongruencias Hay contradicciones Por todos lados Al final Quienes Salen Afectados Bueno Veremos a ver Hay preocupación Sobre la cantidad De radiación A lo que los atletas Los oficiales Y el público En general Van a ser Van a estar expuestos Durante los juegos Hay una seria Preocupación Con eso Los niveles En algunos sitios Terribles consecuencias El gobierno Está amapuchando Esto Y la razón Por la cual Está amapuchando Es porque No salen Y con sus Equipos A decir Miren Ven Esto está Controlado Y van a los sitios Si no Ellos solamente Lo dicen No Nuestros estudios Revelan Que estamos Estamos bien Y ellos Siguen Exponiendo A los empleados Que están Construyendo El escenario De los juegos A estos También Que va a pasar Porque esto No lo vamos a ver Después En septiembre Esto lo vamos a ver Dentro de 5 o 6 años Y que va a pasar Si en efecto Una gran cantidad De personas Desarrollan Enfermedades O Una gran Un gran por ciento De personas Se contagian Con el virus Hay dos problemas La radiación Es un problema Y el virus Es otro Añadele eso Del virus Tienen un problema Serio Pero Hay juego Y no hay plan B Por su parte A lo que nos Concierne a nosotros Que son nuestros Atletas Que van a estar Expuestos a esto Los Juegos Olímpicos No es el único Evento que hay De camino a ellos Hay unas Ventanas de clasificación Que son importantes Yo me comuniqué Ya con la Oficial de prensa Del comité Olímpico Tere Miranda No ha habido Cambios En la sede De estos juegos De estas competencias De clasificación Olímpicas Que empiezan Ahora este mes Y les voy a decir Donde son Y que fechas son Más adelante Para que sepan Pero El COPUR Ha declarado Estar monitoreando De cerca Todo lo relacionado Al virus Y ayudando A los atletas Y a los entrenadores A buscar alternativas De entrenamiento En localizaciones Para que ellos Se sientan más cómodos No todos los atletas Puertorriqueños Entrenan en Puerto Rico Hay algunos Que están más Más cerca A donde el virus Ya ha sido confirmado Así que el comité olímpico Por medio de su presidenta Y el Sara Rosario Y por el jefe De misión El señor Víctor G. Ruiz Ya hicieron Una conferencia De prensa El pasado 26 De febrero Que dicho sea de paso Fue mucho Mucho antes De lo que el secretario De salud Y el gobierno De Puerto Rico Han hablado Del tema Ellas Creo yo Que muy apropiadamente Tocaron el tema Hablaron de lo que Están haciendo De lo que pueden hacer En términos De los recursos Que tienen Y lo que pueden hacer Es buscarle Proteger a los atletas A los entrenadores Y oficiales De nuestras delegaciones A que estén expuestos En lo menos posible A los sitios Donde está Este virus Confirmado La presidenta Sara Rosario Y el Víctor G. Ruiz El jefe de misión Tocaron este tema El 26 de febrero Mucho antes Mucho antes Que el gobierno De Puerto Rico Que hasta la semana pasada Decía no Pero eso es por allá Para que sepan Puerto Rico Tiene ya 20 atletas Clasificados A Tokio Estos son Wesley Vásquez Ryan Sánchez Andrés Arroyo Y Yasmin Camacho Queen En el atletismo En el deporte De vela La leyenda Quique Figueroa Junto a Gretchen Ortiz Las 12 guerreras Del baloncesto Femenino Que ya clasificaron Adriana Díaz Está clasificada En el tenis de mesa Y Lauren Billis Con el ejemplar Purdy Están en ecuestre Esto es lo importante Ahora Empiezan Unas ventanas Clasificatorias Que como dije El comité olímpico De Puerto Rico Me confirmó Que no ha habido Cambios Hasta el momento En cuanto a esta fecha Y estos eventos En el taekwondo Del 11 a 12 de marzo En Costa Rica Pónganlo en la nevera Estas son las fechas Pónganlo en la nevera Por si acaso Hay Van a estar expuestos Nuestros atletas O no A este virus Y el comité olímpico Internacional No ha hecho nada O lo hace tarde Porque no hay manera Que el COPUR Pueda tomar decisiones Si no hay Determinaciones Del ente De lente grande Que es el comité olímpico Internacional Noten la nevera Estas fechas Donde nuestros atletas Van a estar Compitiendo Para clasificar Del 11 al 12 de marzo Taekwondo Va a ser en Costa Rica La lucha olímpica Del 13 al 15 de marzo En Canadá El béisbol Del 22 al 26 de marzo En Estados Unidos Y de ahí Pasarían entonces De clasificar El torneo final Del 1 al 5 de abril Y eso es En Taiwán Boxeo El 26 de marzo Del 26 de marzo El 3 de abril En Argentina El remo Del 2 al 5 de abril En Brasil El tenis de mesa Del 15 al 19 de abril En Argentina Eso es a nivel latinoamericano El esgrima El esgrima del 17 al 18 de abril En Panamá Tenis de mesa Recuerda Adriana no es la única que juega Está su hermana Hay un montón de gente más Que están clasificando Para la Olimpiada Por eso estoy haciendo La especificación Esgrima Como dije Del 17 al 18 de abril En Panamá Clavados Del 21 al 27 de abril En Japón Gimnasia Del 3 al 11 de mayo En Estados Unidos Karate Del 8 a 10 de mayo En Francia El surfing Desde el 9 de mayo En El Salvador Tiro con arco Del 23 al 29 de mayo En México Tenis de mesa A nivel mundial O sea Si pasa el latinoamericano Entonces van a la clasificación mundial Del 28 al 31 de mayo En Qatar Y el baloncesto masculino Del 23 al 28 de junio En Serbia Los eventos Que son por escalafón mundial Que no van a una clasificatoria Que si gano clasifico Sino que tienes que mantener Un ranking mundial Para ir a la Olimpiada Son el judo El atletismo El tenis La patineta La natación Y el golf Son por escalafón mundial O sea Que estos competidores Tienen que ir a distintos eventos A competir Para mantener ese escalafón Para poder ir a la Olimpiada Esos ciudades Países Donde estos atletas Nuestros Van a ir a competir Hay que estar pendientes De cuán expuestos Van a estar A este A este virus Es injusto Que por ineficiencia gubernamental O ineficiencia de entidades Como el Comité Olímpico Internacional Se contagie cualquier persona Mucho menos ir a hacer su trabajo Como son estos atletas Así que yo espero Que haya plan B Yo sé que Thomas Bach No necesariamente me escuche O me entienda Pero no hay plan B Bueno El Comité Olímpico de Puerto Rico Me consta que está Monitoreando el asunto Lo está haciendo desde mucho antes Que el gobierno de Puerto Rico Así que estaremos pendientes A todos los cambios Que van a haber En estas ventanas clasificatorias De estos distintos equipos Y de estos atletas Además los atletas Que ya están clasificados Hay que buscar Donde van a estar entrenando Puerto Rico ahora mismo Sigue siendo un sitio seguro Porque no hemos tenido Ningún caso confirmado Hasta el momento Así que Esto es algo bien importante Esta es la Estoy buscando una palabra Esta es la La soberbia De estas entidades El Comité Olímpico Internacional En el mármol Y en las mesas de caoba Donde se reúnen Con los vasos de vidrio Discutiendo Si van a haber juegos o no Porque es importante Para ellos Y para el comité Y para la grandeza De la organización Y los atletas Los entrenadores Los oficiales Y no hay plan B Debe haber hasta plan Z Y cancelar unos juegos O posponerlo No es el fin del mundo Por la seguridad De todos Porque esto No lo vamos a ver Las consecuencias De la radiación Y las consecuencias Del coronavirus A lo mejor Del coronavirus Los vemos más rápido Pero estas consecuencias Las van a apuchar Lo suficiente Que no nos vamos a enterar Hasta 5 o 6 años después Esta experiencia La hemos vivido antes En otras cosas Pero me preocupa Nos debe preocupar A todos Nuestros atletas Que son nuestra Responsabilidad El comité olímpico De Puerto Rico Tiene Puede hacer Hasta cierto punto El comité olímpico Internacional Tiene que proteger A todos esos comités A todas esas franquicias Alrededor del mundo Y esos atletas Que son los que hacen Del comité olímpico Internacional Una entidad Que exista Así es que Hay la credibilidad Que tienen En cuanto a esto Tienen un problema Pero no tienen plan B Bueno Yo regreso mañana Si Dios quiere Con más Aquí a más de una milla Recuerden Esta tarde A las 5 de la tarde La compañera Carmen Herita Se ve De Betancur En que palo es noticia Con toda La información Que necesitan saber Particularmente De nuestra situación En Puerto Rico Contra La amenaza Del coronavirus Por lo pronto Seguimos en las clasificatorias Hay juegos Y no hay plan B Nos vemos mañana Buen provecho Un abrazo a todos Nos vemos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos